Deseo de ser mi fe, gracias por tu ceboz y tu falta de conciencia, gracias por mi corazón de mi corazón Que no me lo creas, todo te agradezco Gracias por haberte ido a esta bonita grabación, muy bienvenido, espero que si queremos continuar con ustedes hoy en esta bonita grabación Quiero saludar a los muchísimos grandes amigos Te amenazas con regresar Por la gracia de tu adiós, te has quinceado el corazón Vamos a bailar esa grabación que nos dice Nada más y nada más que el sabor a la música, la música para ustedes Vamos a hacer el ritmo, el sol y si suena, así para ustedes Así se lo vamos a bailar Iniciamos a la música, buen hecho para ustedes Y nos vamos con este bonito pianito, arriba de la música Inicia el pianito para Corretón Chicago Iniciamos el sabor de si suena A lo de un segundo Para el santo gármara A la ser placatañi Para Rafael ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Listo! ¡Listo! ¡Listo de Rosselli! ¡Ángel! ¡Solido Lixer! Los tambores ¡Muy de mañana! ¡Sento! Los tambores ¡Muy de mañana! ¡Sento! Los tambores ¡Muy de mañana! ¡Muy de mañana! ¡Muy de mañana! ¡Muy de mañana! ¡Ahora vienen los sabrosos! ¡Ahí se aparecen los morenos! ¡Muy de la palpita corta! ¡A San Blanco, Georgia! ¡Muy de mañana! ¡Muy de mañana! ¡Ahora vienen los sabrosos! ¡Muy de mañana! ¡Los sabrosos! ¡Muy de mañana! ¡Muy de mañana! ¡Muy de mañana! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!